la presidenta de la comunidad judía de madrid supervivientes estimados todos queridos amigos 7 de octubre 7 de octubre con el tiempo se convertirá en una de esas fechas en las que la gente preguntará dónde estaba y qué estaba haciendo cuando sucedió se convertirá en una de esas fechas en las que no será necesario mencionar el año porque todos sabrán con sólo decir 7 de octubre será suficiente y con el tiempo quedará grabada en la historia judía una fecha recordada por cada judío en todo el mundo al igual que Tisha B'Av el día 9 del mes de Av en el calendario hebreo el día de destrucción y exilio que sufrimos hace miles de años la historia judía está llena de tragedias de un dolor interminable que cada generación sufre en cada generación hay quienes se levantan para aniquilarnos nosotros que estamos aquí hoy somos la generación que vivió el 7 de octubre lo que sucedió ese día no fue un ataque terrorista fue una masacre fue la mayor masacre de judíos en un solo día desde el holocausto hoy sabemos que esa fatídica mañana más de seis mil personas la mitad de ellas terroristas entrenados y armados cruzaron la frontera desde Gaza hacia Israel atacaron bases militares arasaron docenas de comunidades y mataron a cientos de personas en un festival de música violaron, torturaron, mutilaron, decapitaron, asesinaron y secuestraron a hombres, mujeres, niños y bebés llevándolos a los túneles de Gaza incluso hoy mientras nosotros conmemoramos el primer aniversario de esta tragedia todavía hay 101 hombres, mujeres y niños detenidos en la oscuridad sometidos a violencia, tortura y abusos sexuales en los túneles de Hamas en Gaza el 7 de octubre Hamas no solo atacó al Estado de Israel también buscó socorrer los valores de nuestras sociedades libres abiertas y tolerantes con este ataque Hamas también pretendía deilitar los vientos de paz que habían comenzado a soplar en nuestra región ofreciendo esperanza de un verdadero cambio queridos amigos estamos agradecidos a los muchos en España aquí en Alcobendas y en otras partes que pusieron de nuestro lado el 7 de octubre y que han seguido haciéndolo desde entonces con gran claridad moral se han opuesto no solo al mal del terrorismo sino también a las mentiras y al odio profundo que envenenan partes de la sociedad española y mientras enfrentamos la mayor ola de antisemitismo vista en Europa desde los años 40 seguiremos necesitando su amistad y su apoyo la historia del Estado de Israel es una historia de determinación y esperanza de levantarnos una y otra vez para construir y reconstruir el mundo según nuestros sueños la esperanza la esperanza es el nombre de nuestro himno nacional siempre nos ha definido y sigue haciéndolo gracias a todos para ser parte de nuestra esperanza para la paz y para un mundo mejor que lecharemos a nuestros hijos y con su permiso me gustaría decir unas pocas palabras en hebreo שנה חלפה מאז שהאדמה רעדה לנו מתחת לרגליים שנה מאז שהשמיים נפלו עלינו כל הקלישאות האלו אדמה רועדת, שמיים נפלים לא מתקרבות אפילו לתאר במילים את מה שקרה לנו באותה שבת של חורבן הפצע שנפאר לנו בלב אז לצערי חברים כשקעה נוכל להשתקם גם אנחנו כקהילה כעם כמדינה רק אז נוכל להירפא ולחזור להיות מה שאנחנו יכולים להיות אבל אסור לאבד את התקווה תודה רבה muchas gratis תודה רבה תודה רבה